Cristian, para la veridad deportiva, lo lista a jugar el primer partido de titular en toda la temporada. ¿Cómo te sentiste? Sí, la verdad, hubo una larga inactividad. Fueron nueve meses muy largos. Por suerte, salieron bien las cosas. Pude convertir, el equipo jugó bien. Los chicos que no venimos, tenían muchos minutos. La verdad que hicimos un buen partido. Y bueno, demostramos que también podemos estar cuando el técnico nos necesita. ¿Qué significa ese gol? ¿Para vos, de juego de cien, de nueve meses, de mucha lucha, de mucho sufrimiento también? Sí, la verdad que fue un periodo muy largo. La verdad que te acordás de muchas cosas feas que pasaste. También de la familia, que siempre estuvo. Así que la verdad que es para ellos, para mi novia, que siempre estuvo conmigo. Bueno, y ganaron también, que era importante. Sí, sí, la verdad que sí. Sobre todo para agarrar confianza. Los chicos no venimos jugando. Para el momento que nos toque, los compañeros están haciendo muy bien el torneo. Así que tenemos que estar nosotros también a la altura de la circunstancia. Bueno, y es un mensaje para mí, que los pibes están. Sí, nosotros acá estamos a disposición para cuando no necesiten. Bueno, ¿y cómo es el instituto para lo que se viene ahora en el torneo o en la bestia? Estamos bien, estamos unidos. Hoy demostramos que los que no venimos jugando también podemos estar. Entonces, nada, es un planteo competitivo. Y bueno, estamos contentos por la actuación y vamos a dar peleas hasta el final. Muchas gracias. ¡A veremos! ¡Allá nos vemos! ¡Vamos! Gracias.